A leer un poema que no he leído mucho, que está dedicado precisamente a los pueblos originarios, porque estamos aquí desde la raíz. Entonces, el poema se llama Para que no muere el horizonte. Cerramos los ojos y dentro, bien adentro, sacudimos de las sombras la historia que se aferra a los caminos. La Pachamama resiste, como resiste la vida sin abandonar el paisaje. Los árboles escupen raíces que se hunden en la tierra y endurecen el polvo, el polvo que forma un grito en el silencio. Gotas de sal y de espuma testifican la fuga de los peces, los peces que ya no volverán. El ave perdió el monte y desde lo lejos canta, no ha perdido su voz. Alcanza el cielo y alimenta a sus pichones, aunque la indiferencia se convierta en fuego. Aunque el fuego oscurezca el viento, aunque el viento abra la boca y sople las cenizas, aunque las cenizas ya no alcancen para evocar las alas, aunque las alas nos lleven con prisa incontrolable a donde corre el río. El río violento descontrolable al agua, el agua crecida todo lo traga y nos sobreviene el tiempo. El tiempo nos llama para tocar el norte, para tocar el sur y abrir los ojos para que dentro, bien adentro, no muera el horizonte. ¡Gracias! 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 Yo voy a decir un poema, como mañana también celebramos el Día de África y quiero decir un poema de un libro que es para adolescentes, que se llama canela y perejil y tiene que ver con la cultura, con las religiosidades africanas. Y este se llama plegaria. Dice, Lleva allá, orilla buena, déjame cruzar, que un amor me está esperando del otro lado del mar. Haz que se aquieten sus aguas, hazme de espuma un collar y yo pondré en tu orilla flores, melao, un manjal de viandas con pato asado en tintas de calamar. Lleva allá, virgen de regla, déjame cruzar y perfumaré tu sola con esencias de azahar. Siete aros, siete remos, en tu manto he de bordar. Mira, que alguien me espera del otro lado del mar.